Es que nosotros no podemos seguir así, llevamos desde el viernes aquí. ¿El gatito hace desde el viernes ahí? Ay, no, qué pescado, ya casi. Ay, qué pescadito. ¡No tiene! ¡No tiene! Ay. Ah, qué bien, hombre. Se merece el cielo. Pero, ¿cómo llegó ahí? Desde allí, desde la sierra, andando por los tubos de desagüe. Ay, qué bien, qué bien. ¿A dónde ibas? Que te tira, tía. Tan mal de...